Desde San Lorenzo, a través de Luque y Limpio, llegamos al río y a Piketeque. Los domingos es común irse acá para subirse en una lancha para un paseo en el río. Hay muchos que están pescando desde su barco y desde la orilla. Primero, nos fuimos a ver el jacaré urupé, las hojas grandes que flotan sobre el agua como un metro en diámetro. Pero no había mucha agua y no pudimos pasar. Y ahora al Peñón, un castillo sobre una isla en el río. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!